Licenciado X. Licenciado en Ciencias Ocultas. Bien oculta. Bien oculta, justamente. Mira, Víctor, vamos a comenzar de uno. Tu talento se oculta. Mira, oculto. Cuéntame una cosa, Víctor. Estaba leyendo, ¿vale?, con preocupación. Es que en muchas ocasiones nosotros hemos hablado aquí sobre el tema de la salud mental en Hollywood, ¿no? Y de algunos actores y reconocidos artistas que han tenido problemas de salud mental. Pero ayer leía información de que dos chicas, una de ellas, la chica que fue escogida como Miss Teen USA, de 17 años de edad, renunció a su cargo, a su título, perdón, por desencuentros con la organización, porque, bueno, al parecer ella dice que tiene problemas de salud mental, una jovencita de tan solo 17 años de edad. Y lo mismo habría ocurrido o ocurrió con la otra, la Miss USA, 2023, que también renunció a su cargo, a su corona, perdón, por aquejarse de problemas de salud mental. Qué tema, ¿no?, qué situación tan terrible esta, de la cual tú has comentado en otras ocasiones. No sé específicamente si tienes detalles de esto, me imagino que no, pero es que me llamó la atención y dije, wow, siempre Víctor nos comenta en el programa acerca de este tema que afecta a muchos en Hollywood y, bueno, en el mundo del espectáculo. Sí, en el mundo del entretenimiento y, ¿recuerdas que fue saliendo de la pandemia cuando una, recuerdo que, o sea, creo que era Miss América, se lanzó en un rascacielos en Nueva York? Sí, 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 sí. Y era una estuca súper... No, y que se veía muy alegre en las redes sociales y de pronto... Claro. Bueno... Sí, 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 me acuerdo, sí. Y pautas en televisión y modelaje y todo lo demás, pero la procesión se lleva por dentro. Y, bueno, sí, es un problema bien grave. Siempre estamos citando el caso de Will Smith, que la gente duda, ¿qué? ¿pero por qué? ¿Por qué subió al stage la noche más importante de su vida cuando iba a ganar el Oscar a darle una cachetada a Chris Rock? No sabemos qué más había involucrado ahí dentro de esa actitud de Will, pero evidentemente él en su libro Will ha contado que desde los nueve años ha tenido una infancia complicada con un papá que lo golpeaba a él y a su madre hasta sangrar. Sí, al final uno nunca sabe lo que tú dices, la viacrucis, el viacrucis va por dentro. Aquí alguien me pregunta, ¿sabes o conoces algo del tema del caso reciente en Venezuela de los hermanos García? ¿sabes? ¿supiste de ese tema? Lo sé por las redes sociales. Yo también, por las redes sociales. Una acosadora al estilo de Bebé Reno, la serie, una de las series más vistas de Netflix. O sea, realmente debe ser escalofriante porque vimos imágenes a través de las redes sociales de esta mujer, cómo se monta sobre el vehículo de otra a quien está causando. Una locura. No tengo noticias acerca de este tema, solamente lo último que supe es que tengo entendido que las dos personas involucradas están fuera del país. ¿Están fuera del país? Sí, al parecer están fuera del país. Eso fue lo que tengo, o por lo menos lo último que supe que al parecer están fuera del país y por esto que no los han detenido. Víctor, y mira, viste que Justin está embarazado. Bueno, él no, su esposo. Sí, él tiene una situación embarazosa más bien. Embarazosa, sí. Bueno, sí. Tú sabes que hace unos meses, ya tiene seis meses, Hayley Baldwin, Hayley Bieber, pero que es hija de Stephen Baldwin y sobrina de Alec Baldwin. El hombre, bueno, de quien hemos hablado muchísimas veces. Los dos son actores, la familia. Tienen una familia de actores donde todos los miembros, o varios de los miembros han participado en películas, en series. Y sí, Hayley, la modelo de la casa, la esposa de Justin, tiene seis meses de embarazo. Y quizá por eso Stephen Baldwin declaró hace algunos meses, cristianos, si ustedes piensan en algún momento en Hayley y en Justin, por favor, eleven una donación por ellos para que puedan, puedan, no sé, tener algún tipo de protección y seguir adelante. En medio de todas las cosas que se le presentan. Y seguramente estaba hablando quizá de la relación de ellos dos. Se decía que esa declaración puede haber sido porque peleaban o tenían algún problema, pero también puede haber sido pidiendo, Dios mío, protégelo. Amigos, protejan a esta parejita que ahora van a ser papás y no sabemos si están preparados para eso. No se nota que estuviera muy preparado Justin Bieber. ¿Qué edad tiene Justin? ¿Más de 30 ya? Sí. Sí, ¿no? ¿Y qué edad exactamente tendrá Justin Bieber? Mauro, por favor. Mauro, ¿cuántos años tiene Justin Bieber, Mauro? Tú sí sabes. Eres fan de Bad Bunny y de Justin Bieber. Y de Justin. ¿Y si te la sé? Tiene 30, tiene 30 años. 30 años. Bad Bunny sí te la sé. ¿Cuántos años tiene Bad Bunny? 30. ¿30? 30. Bad Bunny. Lo hacía mayor. 30 años. Bueno, tiene la vida. Bueno, es lo mismo que antes de demostrar su traje en el Met Gala, yo publiqué, él escogió salir como era el traje, el motivo de Met Gala este año, era Sleeping Beauty, La Bella Durmiente, y él salió con una sabana de lote. Qué bello. Y Doja Cat, bueno, salió como si estuviera en la ducha. En la ducha. Ella no estaba durmiendo. Sí, las dos estaban absolutamente Sleeping Beauty. Está bien. Bueno, pero no, ella no estaba durmiendo, ella estaba saliendo de la ducha. Ella estaba saliendo de la ducha. Sí, estaba, bueno, no sabemos si a punto de dormirse. Vale, bueno, está bien. Retomando un poco el tema de, eso es pasando por, pasando por Bad Bunny y Doja Cat, pueden verlo ahí en mi cuenta, arroba victorio original, y retomando el tema de Justin Bieber, bueno, esperemos que esté preparado para esa fuerte y dura responsabilidad, que no tiene nada que ver con el seno de ser papá. A ver, nunca, nunca nadie está preparado, Victor. O sea, para ser papá. O sea, no. Nadie está preparado para ser papá. Nadie. Al final llega y llegó. O sea, que Carrizo le echa pichón para adelante, ¿no? Como que dice, pero nadie está preparado. ¿Tú estabas preparado para cuando nacieron tus chamos, no? Absolutamente no. No, claro que no, imagínate. Uno nunca se prepara. Pero bueno, me parece bien. Yo creo que ya este muchacho ha madurado bastante. No solamente como artista, que de hecho en sus últimos trabajos pues vimos una madurez importante de su trabajo como cantante y como músico, se ha visto alejado por un tema personal que creo que de salud incluso. Y bueno, creo que esto pudiera ayudarlo muchísimo, ¿no? El nacimiento o lo que se da, pues el nacimiento de su bebé. Bueno, él había publicado estas semanas una fotografía con una lágrima. Una fotografía bien extraña, estuvo publicando y quizás esa que fue una foto comentada por su esposa quizás se refería a este momento, no sé, en el que siente mucha emoción pero una de las personas que ha declarado que ha tenido problemas de salud mental y de droga y que el precio de la fama ha sido muy alto para él, ha sido Justin Bieber. Correcto. Ahora que hablabas de problemas de salud mental. Así que esperemos que se equilibre, se dé asesorar y que sea, se pone bien. Yo no sé qué noticias me traes tú hoy pero aquí te están preguntando ¿Qué me pregunto? O mejor dicho, están comentando que qué pasó con Taylor que cada día estoy la oportunidad de leerlo textual. Por favor. Taylor está cada vez más desquiciada pasando de novio a novio y nada no queda con ninguno. ¿Y el novio que tenía del fútbol americano? No, estoy buscándome la lengua porque yo la defiendo. Sí, no. No, no, a propósito. No, 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 no. Solamente les puedo decir. Ya lo sabe, ya lo sabe. Vienen a la reina de la música. La mujer que acababa de colocar 14 temas en la lista. Ya, ya, ya no tiene 14. Ya pasó, ya. No lo tiene todavía. Sí, pero ya no los tiene en los primeros lugares. No los tiene, ¿dónde los tiene? Los tiene en los primeros lugares todavía. Claro. Pero ya no los 14. O sea, tú sabes que... Eso ocurre mucho cuando muchos artistas colocan, perdón, lanzan un nuevo disco y todas sus canciones se meten en el, bueno, los grandes artistas, ¿no? Y con aquellos que están súper bien arranqueados y todo esto, ¿no? Muy apoyados. Pero en este caso particular, claro, Taylor lo logró con 14 canciones, como lo hizo en su momento, Katy Perry también logró varias canciones al mismo tiempo. Pero recordé... Ahí ha logrado. Es verdad, tienes toda la razón. Pero ahorita solo tiene en los 10 primeros lugares uno... Tres canciones. El primer lugar es Fortnite. El primer lugar es Hot 100. Lo estoy leyendo. No me digas que no. Y la otra está en la posición 9. I can do it with a broken heart. Y en el puesto 10, down, back. Esas son las 3 de las 14. ¿Ok? Ahí lo tienen. Que no me regañen. Caramba. Bueno, Trevor y Víctor, ¿pero qué informaciones me tienes por allí? Cuéntame, cuéntame. ¿Qué noticias me tienes además? Tenemos muchas noticias, señores. Aparte de la situación maravillosa de Justin Bieber. Ustedes saben que estuvimos mostrando en la cuenta el adelanto de Wednesday. Segunda temporada. Está en plena producción. ¿Cómo se llama la serie? No se llama Morticia. Se llama... Berlina. Berlina. Gracias. Morticia es su madre. Interpretada por Katherine Zeta-Jones. Tenemos la linda, inteligente Gina Ortega al lado de Tim Burton. Se preparan para la nueva temporada de Berlina. Y Christopher Lloyd va a ser uno de los invitados especiales en esta nueva temporada. Y también publicamos parte del tráiler, algunos segundos del tráiler, de Un Lugar en Silencio, protagonizado por, en este caso, por Lupita Nyong'o. Una película que se va a estar estrenando el 4 de julio. Van a estar allí Lupita Nyong'o y Diamond Hansu. Ustedes saben que esta serie de películas que llaman Un Lugar en Silencio en Español son... Han sido creadas la idea y el primer director fue John Krasinski, quien es el esposo de Emily Blunt. Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Nueva York de conversar con Emily Blunt y con el resto del casting. De hecho, conversamos con Diamond Hansu, quien es... Bueno, protagonista de la primera película y que ahora va a estar acompañando a Lupita Nyong'o en esta nueva edición de Quiet Place Day One. Y él, ustedes saben que fue famoso por... Primero fue por Gladiador, luego por Diamantes de Sangre al lado de Leo DiCaprio, por Guardianes de la Galaxia. Hay una larguísima lista de películas. Así que va a estar el 4 de julio. Interesante esta nueva película de Quiet Place. Cuando viajé a Nueva York, fue en medio de la pandemia. ¿Recuerdan aquella fotografía de Nueva York con Times Square totalmente vacío? Ese día estaba yo en Nueva York entrevistando a Emily Blunt y la gente... Bueno, a ella que no le gusta darle la mano a la gente, pues estaba como a cinco metros de sus entrevistadores. Claro, no me imagino. No sabía... ¿De qué va esta película? No conozco, no sabía que era una saga, dices que se llama Un Lugar en Silencio. Sí, en Quiet Place, se recuerda que sí, es una película en la cual el sonido tiene mucho que ver porque hay unos seres, sí, eso mismo, esas son las imágenes de Lupita Nyong'o, esa gran actriz americana que habla muy bien español porque se crió por su abuelita en México. Va a estar ahí ahora en Canadá. Pero es sobre el fin del mundo o algo así. Bueno, es acerca de... es una especie de... sí, de... de holocausto que ocurre porque hay unos seres que pueden acabar con tu vida. Son unos zombies, exactamente, pero son unos seres extraterrestres que pueden acabar con tu vida si hacen ruido. La gente se acostumbra a no hacer ruido. Por eso que no puedes... por eso que se llama En el Silencio. En Quiet Place. Y por si... y por... y esta es como la precuela, esta es la... cómo comenzó todo, el día uno, de cómo comenzó esa historia en la cual Emily Blunt se convierte en una especie de guerrera en la que tiene que proteger a su familia de estos seres extraños. Ok, ok. Ah, bueno, tiene buen... se nota interesante. No, está súper interesante, está bien dirigida por John Krasinski, escrita por él, la idea es de él, pero en este caso Michael Sarsnowski es el director y escritor de esta... de esta primera entrega. Y John Krasinski está estrenando, escribiendo, dirigiendo y haciendo la cámara de Eve, que es la película acerca de los amigos imaginarios, una película bien esperada por este público al que le gustan las películas familiares para él con sus hijos. Es una película de fantasía interesante. Estaré mostrando el fin de semana a John Krasinski, el creador de Quiet Place, entre otras series y películas, esposo de Emily Blunt, haciéndole la cámara a Ryan Reynolds. Como saben, Ryan Reynolds es el actor de Deadpool y es una superestrella del mercadeo de una agencia de marketing. A mí él me cae bien. O sea, no conozco a Ryan Reynolds, pero no sé si por el personaje de Deadpool, pero me cae bien. Yo lo invento una vez, ahorita te cae bien, pero cuando hizo Linterna Verde, te acuerdas que usó un traje que tenía unos efectos y esa película fue un desastre y él antes de hacer Linterna Verde, que fue el momento en el que parecía que la carrera se iba a acabar, venía a hacer una película con Denzel Washington y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. Esa vez él hacía de policía y Denzel Washington hacía de secuestrador en Nueva York, bien simpático, bien inteligente, bien superestrella e inteligente, porque hay superestrella tipo Jennifer Lawrence que no sé, que están como hartas de la fama y hay superestrella como Leo DiCaprio, como Denzel Washington, como este tipo, que son personas como Centra, están claras de que son superestrella, pero también están claras de que tú estás trabajando y que necesitan que tengan una buena vida. que hablas de eso, Víctor, te pregunto, ¿qué estrella de Hollywood te gustaría entrevistar? Ya que hablas de ese tipo de artistas inteligentes que tienen algo que decir más allá de lo que están haciendo en la película y todo esto, ¿a quién te gustaría entrevistar? Por ejemplo, tú estás comentando a mí me gustaría entrevistar a Denzel Washington, pero ya tú lo has entrevistado. Pero oye... Y le dan como cinco veces a Denzel Washington. Por eso, por eso, yo digo, oye, me parece que es un tipo que provoca entrevistar, que sabes que vas a sacar de ahí no solamente lo que está haciendo a nivel electoral, sino que hay información, además es un tipo bien motivador. A mí me gusta, me gusta ese, eso que hace Denzel Washington. Pero te repito, ¿a quién, en quién, ¿a quién te gustaría entrevistar? Mire, yo, de la lista de entrevistas, a mí me gustaría entrevistar a Martin Scorsese, que es director, me gustaría entrevistarlo, me gustaría volver a entrevistar a Robert De Niro, que una vez lo entrevisté, porque él dirigió una película en la que ¿cómo se llama? El buen pastor, y lo entrevisté en Nueva York, y cuando estaba terminando me dijo, me encantó, en Venezuela el Salto Ángel, fui al Salto Ángel y lo vi, wow, impresionante, increíble, me encantó, me gustaría conversar más con él, con un Robert De Niro en este momento, que sé que ha tenido relación con muchos venezolanos, fue herido por Jonathan Jakubovic, hermano, Hands of Stone, cuando hizo ahí el entrenador de Edgar Ramírez, me gustaría conversar con, de nuevo, con Steven Spielberg, que entregui Spielberg en Bruselas y en París, cuando hizo, hizo una película de animación, hace años, hace muchos años, me gustaría conversar de nuevo con él, me gustaría, bueno, me gustaría conversar más ampliamente con Tim Burton, ahora que tiene Merlina, que también lo entrevisté hace años, yo me voy más por conversación con directores, aunque hay actores que me gustaría hablar con Ryan Reynolds en este momento, ahora que pudo como colocarse así, debajo del poco de superestrella con Deadpool, pero para hablar de marketing, para hablar de cómo, cómo está manejando, cómo maneja las campañas de cada una de sus inversiones, de sus, de sus producciones, de sus próximas películas, esta película ahí, él es productor ejecutivo, la película de los amigos imaginarios, que es creada por John Krasinski, sí, me encantaría entrevistarlo a él también. No, es que, claro, cuando dices este tipo de artistas inteligentes, me parece que hay algunos que oye, que sí, provoca, aquí nombran a Keanu Reeves, también me parece un tipo. Keanu Reeves, claro que sí, por cierto que Sandra Bullock decía esta semana que van a hacer Speed 3 o que a ella le encantaría hacer Speed 3, Speed 3, ¿está bien? Speed 3 con Keanu Reeves. Speed 3. Speed 3. Sí, me gustaría entrevistar a Keanu Reeves, nunca lo he entrevistado y es un tipo bien humilde, según cuentan, bien, ¿sabes? Uno de esos actores inteligentes, centrados a pesar de la fama, una especie de maestro de yoga, Mr. Keanu Reeves, ese me encantaría, está en el lintero, ah, bueno, George Clooney yo nunca lo he entrevistado, Brad Pitt nunca lo he entrevistado y sí, sería bien interesante. yo he entrevistado a Edgar, Edgar es un tipo, bueno, es que claro, también hay conexión de otro tipo, ¿no? Porque somos venezolanos y es otra cosa y con Edgar se conversa súper bien. tú has entrevistado a Edgar, me imagino, ¿no? Yo entrevisté a Edgar hace muchos, cuando hizo por primera vez la serie de Bourne. Ok, ok. Lo entrevisté en Los Ángeles, no vivía en Los Ángeles todavía, imagínate, eso hace muchos años y luego nos hemos visto comiendo por ahí en Amara, churros, chocolate y a coffee fue la última vez que lo vi. Nos vimos ahí y nos saludamos. Qué bien, qué bien, qué bien. No, Edgar es un tipo muy agradable, muy humilde, muy sencillo, me gusta mucho eso de él, bueno, porque a pesar de su fama, ¿no? Es un tipo muy humano también, aquí dicen que también sí, muy humano y muy culto, tal cual, tipo de hablar, bien preparado. Mira, aquí ya vamos, vamos a ir cerrando, Víctor, pero quieren... Cerremos, cerremos. Tienen que comentes acerca del Met Gala, yo tú sabes que la vez que, ¿cuándo fue eso? El fin de semana, ¿verdad? Sí. No me acuerdo, pero yo cuando salió lo del Met Gala, yo decía, yo no entiendo qué significa este Met Gala, para qué se visten, qué es lo que van a hacer, entonces aquí me empezaron a escribir, hasta me enviaron información, porque yo la verdad es que no le he prestado mucha atención, y claro, comprendí que es justamente una gala benéfica, beneficio de nuestro publicado, del museo, y bueno, y por eso se ha generado todo esto y todos los años le cambian, le cambian, ¿cómo se llama? La temática. La temática. Pero, ¿adentro hay una fiesta, una rumba, una que hay adentro? Sí, como un cóctel, una rumba, un desfile de celebridad. El desfile es el que vemos afuera, pero adentro es que... Yo nunca he estado en la gana del Metropolitano. Claro, porque tienes que vestirte así, tú sabes, con tus galas estrambóticas, lo que no entiendo tampoco es esto, todo es como estrambótico, ¿no? Claro, porque es como la representación más importante de la moda, de hecho, la directora es Ana Wintour, que fue la, quien es la editora de la revista Vogue, y es la que este año escogió ese tema de la bella durmiente y del que trató de disfrazarse de Bad Bunny, de bella durmiente. Pero de repente el año que viene, bueno, nos parece que tienes que tener una invitación muy especial. Hay gente que ha hecho que invitaron. Pero tengo entendido que tú pagas para entrar, ¿no? Tienes que, claro, porque es una gana benéfica. Pero ¿sabes cuánto hay que pagar, Es una gana de 10 dólares. Exacto, eso es justamente lo que aportas, ¿no? Claro. Claro, claro, entiendo. Tú deberías hacer un aporte y enviarme de reportero el próximo año. Pero te decidiste con el atuendo, o sea, el atuendo. Oye, me llevaría un atuendo espectacular. Claro. Te voy a dar un buen asesor de imagen. Bad Bunny. No, no, yo tengo a Eduardo Caguán, que es el presidente del Metropolitan Fashion Week, que estuvo esta semana en Venezuela haciendo Metropolitan Fashion Week edición Venezuela y Douglas Tapia desarrolló un vestido acerca de la imagen de harina pan. Esta semana, ahí lo pueden ver en las redes sociales de Eduardo Caguán y de el Metropolitan Fashion Week. Es tremendo asesor de moda. Te interrumpo porque me dicen que la gente dice que el Bad Bunny fue muy bien vestido para el bengala. Después de quitarse la sábana. Ah, es que a ver eso te iba a decir. Yo te digo que estoy viendo aquí el traje del pana y oye, se ve bien. Increíble. Pero claro, yo vi tu comentario del, de la, aquí está Bad Bunny de cómo fue vestido, como, no sé, es claro, es que recuerden que es como un príncipe de la Villa Durmiente. A mí me parece un Arlenquín en realidad. Un Arlenquín. Bueno, pero está bien, bueno, es el estilo, pues un poquito va en esa onda. Le faltó el sombrero más Arlenquín. Bueno, a él le gusta mucho eso del fashion, ¿no? Claro, pero ahí, un momento, Bad Bunny se convirtió en Bad Bunny porque, o sea, se convirtió en ese ser tan famoso porque entendió que tenía que impactar con el fashion o imitar a Lady Gaga, que fue lo que me imagino que se fue pero directamente por ahí, al estilo de lo que hizo primero Madonna y luego fue, yo digo que no sé, Lady Gaga creo que fue su imagen y él dijo iba a ser Lady Gaga masculino y lo vamos a dar. Y eso lo hizo muy bien. Bueno, cuando hemos analizado la carrera de Bad Bunny hemos dicho las cosas buenas que tiene esa carrera como su labor de marketing, etcétera, pero él sí se convirtió en una especie de insolente de la moda. No me parece que fue ningún traje del más allá que lució ese que mostraste desde tu teléfono en el Met Gala pero me gustó más la sábado. Me parece que así debió haber quedado. Claro, está bien. Pero dicen que fueron los mejores vestidos de la Met Gala. Mira, recomendaciones. La Met Gala es mal que él fue uno de los mejores vestidos. Dicen aquí estoy leyendo, Víctor. No me regañes a mí. Ellos son la gente que, bueno, que los críticos son los que saben. Yo no. Yo no me vestiría así. Yo no me vestiría así pero es que yo no estoy, no tengo esa fama. Quedaría bien como vestido con el traje Bad Bunny. ¿Ah? Quedaría muy bien con el traje Bad Bunny tu sombrero. Es más, vamos a vestirnos es más, prometo, señores, prometo. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No, no. Bueno, prometo que yo en Halloween voy a buscar un traje similar al de Bad Bunny. Voy a hacer la transmisión en Halloween todo el mes de octubre voy a cambiar. Ok, 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 ok. Te vas a poner la sábana. Un día podrías ponerme la sábana. Bueno, de hecho, para despedir, vamos a despedir el estilo Bad Bunny aquí de una vez. No esperemos tanto. Señores, nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Tú tienes gallo, vale. Pásenla bien. No me hiciste ninguna recomendación. no, bueno, me recomendaste la película, es verdad. Te recomendé la película, te recomendé Bebé Reno. No he visto Bebé Reno, la estoy terminando de ver una serie ahí en Netflix que la había dejado por la mitad, pero bueno, ahí estoy ya concluyéndola, que es la colombiana de la del vuelo 601, ¿sabes? Mira, estoy enfrasado de E.T. No, mi pana, gracias, 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 como siempre por verme, por hacerme reír, mi pana. Feliz, weekend, happy weekend, see you on Monday. Hasta el viernes. Bye. Chao.